¡Hey! ¿Qué onda? ¿Se te hace extremadamente difícil cruzar la cabaña en modo profesional? La cabaña cuando nos encerramos con Luis y nos damos unos bisazos, pero contra los enemigos. Pues bueno, amigos, yo te tengo la solución fácilmente. Así que... ¡Hey! ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Aparte de... ¡Hermoso! Yo soy el Darky y en esta ocasión te traigo cómo cruzar la cabaña en profesional. Bueno, y pues básicamente el equipamiento viene siendo esto, hermano. Viene siendo esto. La red 9, la escopeta y el sniper. Realmente solo vamos a usar el sniper, la escopeta y la pistola de vez en cuando. Tengo dos cegadoras, tengo tres de fragmentación. Sí les recomiendo que lleguen por lo menos con dos de fragmentación. Si no es posible, al menos una cegadora y una de fragmentación. Si eso no es posible, dos de cegadora, pero ya es arriesgarse mucho. Con dos de fragmentación es más que suficiente. Ok, amigos. Primero les voy a mostrar cómo es cruzar esto. Cómo, qué es lo que tienen que hacer, básicamente. Estoy usando orejas de gato y ahorita no se van a fijar en cómo lo hago y qué tal. Nada más es, nada más les voy a dar las instrucciones de lo que tienen que hacer, ¿vale? Primero, pues ya saben, no pongan la tabla todavía. ¿Por qué? Porque lo que nos va a interesar es matar entre 3 y 4 acá, entre 4 por acá y entre otros 4 por acá. Más o menos así. ¿Por qué? Porque la primera tabla es la de aquí, la de la mesa. La segunda tabla nos la dan cuando matamos aproximadamente, aproximadamente 8 enemigos. Y la tercera tabla nos la dan cuando matamos aproximadamente a 14 enemigos. Después de que nos suelten la última tabla, o sea, la tercera tabla, o sea, después de haber matado a los 14 enemigos, es cuestión de tiempo para que empiece la segunda escena, que es la lucha arriba en la cabaña. Ahora, espérate que este cabrón... Cabrón, ¿quién te dijo que me mataras, perro? Saca de la chingada. Ahora, en la primera escena, en la primera parte que viene siendo esto, en cuanto empiece, luteas. Luteas todo, luteas todo, agarras todo lo luteable, rompes las cajas de aquí, agarras lo de acá, agarras la tabla, pero no vas a poner la tabla todavía. Lo que vas a hacer primero, antes de todo, es vas a agarrar tu sniper y vas a matar a uno de aquí. Principalmente, lo que te va a interesar matar es al que está empujando la ventana, pero sin darle a la madera de la ventana, porque si le das a la madera, rompes la ventana y eso, pues, es un poco malo, ¿verdad? Si la rompes, pues ya ni modo. Ahora, aquí hay un tanque. No sé si lo logran ver, pero ahí hay un tanque. Ese tanque lo vamos a guardar un poquito, pero nos va a ser bastante, bastante útil, ¿vale? Ese tanque nos va a ser bastante útil. Ahora, ¿cuándo vamos a poner las tablas? La primera tabla la vamos a poner en esta ventana de aquí. Y la vamos a poner... ¡Ay, cabrón! La vamos a poner cuando hayamos matado entre tres o cuatro enemigos aquí, en esta ventana. ¿Vale? Agarramos y ponemos una tabla, ¿vale? En cuanto pongamos esta tabla... ¡Hijo de la chingada! En cuanto ponemos esa primera tabla, nos interesa después venirnos a esta posición. Y desde aquí con el sniper podemos darle a ambos lados. Si no tienes sniper, se te va a hacer un poco más complicado. Eso es verdad. Puedes usar la escopeta y te pegas aquí y le empiezas a dar. Ahora, cuando mates aproximadamente tres enemigos en esta ventana... Tres enemigos en esta ventana, ahora sí haces... ¡De la chingada estos cabrones! Cuando mates aproximadamente tres enemigos en esa ventana... Ahora sí vas a empujar lo que viene siendo este mueble. Bueno, vas a empujar ese mueble de ahí. Ahorita no me dejaron, pero vas a empujar ese mueble de ahí. Y en cuanto empujas ese mueble de ahí... ¡Puta madre! Bueno, en cuanto empujas ese mueble de ahí... Vas a matar al cabrón que esté golpeando la ventana de la derecha. Y cuando mates a ese cabrón, te haces un poquito para atrás... Esperas a que venga otro cabrón y disparas al tambo. Cuando ya esté azotando la ventana o cuando esté queriendo entrar a la ventana... Disparas al tambo, ¿vale? Ahora sí, pasemos a la práctica. Porque esta es como que la teoría, como que la instrucción. Pasemos a la práctica para que lo vean un poquito más a detalle, ¿vale? Vamos allá. Ahora sí, amigos. Como les estaba diciendo al principio en las instrucciones anteriores... Agarramos la tabla y looteamos todo lo looteable. No hagan nada más que esto. Ahora, en cuanto ya agarren todo, como les dije, dispárenle a la ventana. No le van a disparar a la tabla porque si le disparara a la tabla... Pueden romper la ventana y se nos puede complicar más esta onda. Aquí, como ven, yo le estoy disparando 100% en la cabeza. Bueno, no, intento darles la cabeza. La verdad se me complica porque no tengo mucha puntería. Pero esperemos que tú sí tengas la puntería. Si no, pues puedes practicar un poco, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ya me rompieron una ventana y se me complicó. En esta ventana que está al lado del mueble, ya matamos a tres sujetos. Y como ven, cuando matas entre dos y tres sujetos, como que te empiezan a salir menos. Aquí, por ejemplo, le pegué a la ventana... Perdón, le pegué a la tabla y se me rompió la ventana. Lo que les estaba diciendo. Aquí, le pegué a la tabla y se me rompió la ventana. Aquí, como ya maté como a tres o cuatro, les pongo ahí la tabla para que ya no me sigan llegando. Aquí, como les dije, mate a uno. Mato a dos hasta que ya pueda avanzar yo y poner el mueble este. Aquí mato a tres. Ya están tres. Ya me soltaron la primera tabla. Y la segunda también. ¿Por qué? Porque al ponerme en esa posición del medio, puedo estar dando izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y así fácilmente matas a los 14. Con el barril terminé de matar a muchos enemigos. Y por eso, cuando maté a la señora, me tiraron la tercera tabla. Y así de fácil, así de rápido puedes sacar las tres tablas, hermanos. Así de fácil, así de rápido. ¡Claro! Va a depender de tu precisión. Ahora, en cuanto mates a todos estos, si ya tengas la tabla, si las pongas, te subes en chinga loca. En cuanto pongas la tercera tabla, te subes en chinga loca. Ahora, luteas todo, ¿no? Luteable. Y cuando pase esta escena, lo que te va a interesar es tirarles la escalera. Esto simplemente para retrasarlos un poco, ¿vale? Para hacer un poquito de tiempo. Aunque, simplemente tienes que matar como a otros cuatro o cinco para que salga. Pero no queremos que se nos amontone. Ahora, matas al que tengas en frente. Lo matas, lo matas, lo matas. Saca la escopeta. Ahora sí, si quieres el sniper, yo te recomiendo la escopeta. Porque es un poquito más fácil de matarlos con la escopeta. Y terminas con su vida. Ahora, te vuelves a poner en esta posición. Porque desde esta posición, lo único que tienes que hacer es esperar a que los enemigos te caigan. Como van a ver a continuación. Aquí, por ejemplo, yo aquí los espero. No sé si con la escopeta o con el sniper no me decido. Pero como que empiezan a caer. Mira, caen como... Como que caen a su muerte. Como dicen, ¡Ah! Yo me quiero morir. Me tiro para abajo. Y ahí, caen a su muerte, hermanos. Caen a su muerte. Luego, pues bueno, la munición, pues la verdad, escasea. Bueno, soy estúpido y me pongo a recargar. Entonces, bueno. Caen a su muerte, hermano. Tú aquí te quedas con la escopeta. No te preocupes. Te quedas con la misera escopeta. Y ahora sí viene la escena del toro. Aquí yo me equivoco y le tiro granada de fragmentación de una. Y no es así. Primero, desgástenlo un poco cuando esté subiendo lo que viene siendo la ventana. Cuando la esté cruzando. Le tiras con el sniper o le tiras con la escopeta. Ahí, por ejemplo, pude haberle dado uno de sniper, uno de escopeta. Y después, ahora sí, darles con la granada. ¿Por qué ahí casi yo la cago? Normalmente la granada lo stunea. Pero es después de hacerle un poquito de daño. Por ejemplo, ahí lo stuneó. Ahí la granada me parece que sí lo stuneó. Pero yo no le logro alcanzar y darle con el cuchillo. Ahí, por ejemplo. La granada, como pueden ver, lo stunea. Y le puedo dar con el cuchillo, pero no lo presiono a tiempo. Entonces, bueno. Es lo que les estaba diciendo. Guárdense una que otra granada. Aquí, como digo, no. Pues ya, frac, chinga a su madre. Y le tiro lo que viene siendo cegadora. Pero también lo puedes matar con puros disparos de escopeta. O con fragmentación. O con sniper. Con lo que tú deseas, hermano. Y así de fácil, así de sencillo. Así lo hacen los speedrunners. Por eso, les dije. Con el sniper es súper más fácil. Te pones en esa posición. Matas izquierda o derecha. Si puedes matar a más de uno con un disparo, súper mejor. Si no, pues no te preocupes. Aunque mates aproximadamente a 13, 14 enemigos. Te soltarán las tablas y pasará a la segunda escena. Les digo que esta es la mejor forma. Al menos la que yo he encontrado. Y la que hace en los speedrunners, hermano. Te pones en esa posición. Matas como a tres de la primera ventana a la izquierda. Le pones las tablas para que dejen de salir. Matas como a otros tres que vienen enfrente. O sea, vas matando uno, 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 uno. De ahí, cuando ya mates como a tres de la izquierda. Te vas a matar a otros tres de la izquierda. Te vas a matar a otros tres de enfrente a la izquierda. Y a otros tres de enfrente a la derecha. Y así te vas alternando de un lado a otro. Cuando ya mates aproximadamente a tres más después de poner la primera tabla. A tres más del lado enfrente a la izquierda después de poner la primera tabla. Lo que te va a interesar entonces es intentar mover el mueble. Si no te da el tiempo, no te preocupes. Te echas para atrás y matas a los de la ventana de la derecha. Y rompes el barril, hermano. Rompes el barril. Esto para evitar que salgan los que les sale la plaga de la cabeza. Y te hacen un desmadre. Si sin tienes dudas, vuelve a ver el video, hermano. Vuelve a ver la parte de la lucha de la cabaña. Y ahí podrás observar cómo lo hago yo. Espero que te haya servido el video. Cualquier duda, déjenmelo abajo en los comentarios. Igual te puedes unir al grupo de WhatsApp. Si quieres tener un acercamiento más cercano y darnos unos besitos. Estás totalmente invitado. El grupo de WhatsApp está en la descripción. Y pues eso es todo, amigos. Yo soy el Darky. Y nos vemos hasta la próxima, guapos. Gracias.